A ver si no se... Y bueno, eso es el software, pero donde estos datos en realidad nos están dando resultados deterministas de salud, de estadísticas o de algún otro dato que es empleado pues al final de cuentas en el software para tomar decisiones, pues fue eso. Pues nos afecta en general en todo, ¿no? Entonces para eso, el día de hoy los invito a que nos acompañen en la siguiente hora que estaremos hablando de esos temas. Nos acompaña Bayron Mota, Dafne, David, que estaremos compartiendo estas historias ganadoras, donde de pronto nos sentimos todos poderosos y decimos, ay, como que vi que puse este dato y fallaba. Ay, pero nada más falla con ese dato, o sea, ignóralo. Nunca nadie lo usa. Así que, pues nada, le doy la bienvenida a todos ustedes también, comunidad, para que se sumen con sus preguntas. Y pues bueno, comenzando el tema, les platico un poco de cosas que me han pasado a mí con los datos y que es de la cosa más horrible que yo odio. Es, o sea, creo yo que la parte más divertida del testing es estar encontrando defectos. La parte aburrida es toda la forma repetitiva que tienes que hacer para corroborar que algo de veras funciona o que algo de veras está fallando, como creíste que te salió en un resultado, ¿no? Y de ahí que viene. Y de ahí que de pronto estés empleando un dato y que digas, ah, parece que falla o parece que está bien, pero lo tengo que volver a probar y otra vez y otra vez. Y ahora que lo arreglaron otra vez y otra vez, ¿no? Y para que después de un tiempo te des cuenta que, ah, ese dato en realidad no era ni un caso de uso, no era ni algo que tú tenías que emplear. Y entonces se vuelve también todavía un sistema lleno de datos, de prueba, de basura. Entonces, esas son cosas que me han pasado. Esa es la única parte en la que yo sufro porque me aburre. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? De eso se trata. Así que, Byron, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias. Es un gusto estar de nuevo aquí, en la que considero mi comunidad adoptiva. Efectivamente, los datos lo son todo ahora. Pero fíjate que la forma que yo tengo de pensar esto es que ningún dato es basura porque de todo aprendes. Inclusive, cuando sientes que desperdiciaste trabajo, te sirve para llevar un habitáculo y ya no cometer esos errores. Pero te pongo otro ejemplo que va relacionado. ¿Qué pasa cuando encuentras un defecto? Supuestamente se arregla y ya después, al cabo del tiempo, vuelve a aparecer, se arregla, se vuelve a aparecer. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál sería la cuestión? ¿Qué dato? ¿Qué problema es el que no estamos viendo, no estamos entendiendo? Todo ese tipo de cosas también pueden servir, ¿no? Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede a veces ayudar a resolver cosas. Sí, de hecho, incluso hoy en algo que estuve trabajando, debido a que hace días o semanas atrás algo había fallado con un dato y habíamos asumido que, ah, bueno, puede ser que ese dato está mal configurado. Pero no asumimos que esa mala configuración se logra introducir en el sistema por error, por lo que sea. O sea, no estábamos valorando el hecho de cómo llega ese dato hasta el punto en el que estábamos validando, ¿no? Y decíamos, ah, seguramente alguien lo metió mal. Oye, pero no debieron meterlo mal, ¿no? Y desestimamos ese caso, ¿no? Entonces hasta ahora ahí lo estábamos viendo. Así que, pero bueno, David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias a todas, a toda la comunidad. Bueno, sí, como vos mencionabas, el dato, el dato, el dato creo que es el dolor de cabeza de todo el mundo de testing, ¿no? Y creo que si para el tester tradicional es un dolor de cabeza, creo que para la automatización es un dolor mucho más grave todavía. Precisamente porque, como vos mencionabas, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ejecutar nuestros casos de prueba de manera repetitiva teniendo un dato válido? Entonces, y precisamente, una de las grandes errores, o a veces inclusive desilusiones que existen en la automatización, tiene que ver con el título del tema de hoy, ¿no? Que es el falso positivo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces te dicen, ah, pero es que me lanzo un error y no es un error. Entonces, bueno, de eso se trata el falso positivo. Bueno, ¿y por qué me está generando el error? Ah, es que el número de cuenta, el usuario, el permiso, el acceso, lo que sea, no coincide. Entonces, como vos mencionabas, a veces la gran dificultad es, bueno, ¿cuál es la precondición en sí? Yo una pregunta que le hago muchas veces a los chicos cuando tienen esas dudas es, ¿cuál es nuestro objetivo del caso de prueba? O sea, ¿qué busca validar el caso de prueba? Entonces, ¿por qué? Porque en base a lo que se necesite evaluar en el escenario, en la situación, realmente vamos a necesitar un dato, ¿no? No es lo mismo decir, ah, yo necesito una cuenta de un usuario, por poner un ejemplo, a que decir, no, necesito una cuenta para un usuario ya registrado, que tenga crédito en moneda extranjera, ¿por qué? Porque todas estas pequeñas variantes, o estas pequeñas detalles, forman parte de tu dato. Entonces, es ahí donde viene el gran desafío, porque en muchas ocasiones esto se traduce a veces inclusive en hacer queries, en hacer joins, en bases de datos, en ver cómo se extrae. Entonces, eso no es lo mismo hacer un ejemplo, un select asterisco, usuarios, y me agarro cualquier usuario, a decir, bueno, necesito un usuario que tenga esta cuenta, que tenga este crédito o este saldo a favor, etc. Entonces, ahí viene para mí lo que es el lindo desafío. Y sobre todo cuando los datos se queman, ¿no? Porque a veces luego decís, ah, bueno, yo puedo usar este caso de prueba con este mismo dato, y siempre me da el mismo resultado. Bueno, ¿y qué pasa cuando el dato lo consumís y ya no te funciona? Eso, diste de alta a un cliente, y ahora tienes que dar de nuevo otro cliente, pero no puedes dar de alta al mismo cliente. Entonces, ahí es donde empiezan los casos de prueba, y repito, principalmente la automatización, a convertirse en algo muy frágil, precisamente porque te empieza a generar falsos positivos, te empiezan a decir, ah, bueno, hay errores, hay errores, pero no, el sistema se está comportando bien. Eso, obviamente, hablando del falso positivo. Entonces, en muchas ocasiones, y lo he vivido y lo he visto, se deja de creer en la automatización, porque dicen, no, mira, me dicen muchos rojos, y la realidad es que no son rojos, no están fallando. Entonces, para mí, en el mundo de la automatización, es un gran desafío, y es precisamente donde a veces hay que poner mayor esfuerzo, más que a veces en construir, en el caso de prueba, ese, bueno, ¿dónde traigo mi dato para no estar generando falsos positivos? Ok, ok. Daf, tú que has estado con esto de las certificaciones, y bueno, no por expresar las certificaciones, sino por estas técnicas que hablas acerca de datos, ¿no? Este, tú que has visto qué tanto realmente lo emplea uno, qué tan académicamente, o qué tan empíricamente, de pronto. Mira, definitivamente las técnicas de testing, digo, hablando de a nivel fundamentos, este, estamos hablando de a nivel, un requerimiento funcional me dice que hay cierta regla de negocio, que hay cierta validación, que me dice que hay un valor de 1 a 10, algo así, o que debe de cumplir ciertas combinaciones de valores, ¿no? Esos son los datos que te está marcando ahí el requerimiento como tal, o el negocio. Entonces, al menos como del lado de testing, pues sabes que de ley vas a tener que probar eso. De ley vas a tener que trabajar en eso, vas a tener que diseñar escenarios basándote en eso. Entonces, al menos, digamos, yo lo llamo eso solo cubrir el happy path. O sea, cubriste lo mínimo necesario, cubriste lo que te especificó el negocio y el requerimiento. Pero ya todo lo extra, lo que el mundo de afuera ya te ofrece, todas las variaciones de un browser, de un tipo de usuario que nació en no sé qué, tiene un nombre o cinco nombres al mismo tiempo, o de un usuario que tiene no sé cuántas cuentas, no sé cuántas cuentas. O sea, son muchas variaciones específicas de a nivel usuario y a nivel funcional, más allá del negocio y más allá de un requerimiento. Eso ya es diferente y ya se ve como que un poquito más avanzado. Pero sí, sí lo vemos por lo menos a nivel de técnicas, sí lo tomamos en cuenta. Ok, entonces, en este universo de datos que puede uno tener y que caigan en falsos positivos y falsos negativos, podríamos pensar que es muy fácil cubrir a lo mejor los requerimientos, decir al happy path, este dato, si meto este dato debe de salir esto, pero luego viene todo este conjunto de otros datos con características que traen variables asociadas que no habíamos tenido en cuenta en nuestro diseño o en nuestras consideraciones. Y entonces aquí, Byron, ¿tú qué sabes de estadísticas? ¿Qué tan común suele entonces haber en los sistemas estos escenarios que no son el happy path? O sea, que tanto porcentaje o cobertura tienen o abarcan pues en el universo de cosas que van a pasar en nuestro sistema. Mira, te puedo dar un ejemplo. En un sistema de deep learning, por ejemplo, o en algún sistema de machine learning. Lo que sea. Que digamos un millón de campos y diez mil millones de registros cada uno. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, perdón, es que mi conexión está un poco mal. Voy a apagar la cámara para ver si así mejoro. Ok, va, va, va. Ok, entonces te decía, imaginemos que tenemos un, para simplificarlo un poco, que tenemos un sistema que tiene mil columnas y varios millones de filas. Sí. Donde cada campo es esencialmente distinto y cada fila podría ser o no distinta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay que considerar que si vamos a hacer una mutación, por ejemplo, una combinación o algo más con las pruebas, o sea, combinar columnas unas con las otras, podría llegarse a dar el caso de que sea imposible de probar todo. Hay algoritmos de optimización, por ejemplo, el del maximum click problem, pero pues esto es, ya estamos entrando a terrenos de, pues, que podrían ser problemas NP duros, ¿no? Entonces, puede darse casos principalmente cuando los sistemas son muy grandes, donde deberíamos de preferir que los sistemas, ahora sí que, como decía David, estén chillando por todo, porque no podemos contar con que puede haber algún caso que no se nos vaya a escapar o que los vayamos a tener, porque seguramente se nos van a escapar muchos casos conforme se van haciendo los sistemas muy complicados y tienes muchísimas variables de entrada y combinaciones, mutaciones de salida. Esto es muy complejo de tener, ¿no? Entonces, creo yo, aquí, para cerrar la idea, que los falsos positivos, y lo platicamos antes de entrar a esta sesión, los falsos positivos no son necesariamente malos. El problema que mencionaban es que la gente puede decir, ah, esto siempre anda en rojo cuando no es lo esperado, pero aquí es donde entra otra cualidad que tenemos que ver, siempre tener todo el contexto del problema. Si algo no lo estamos entendiendo, es porque algo no nos lo explicaron o no buscamos, ¿no? Pero, pues, sí puede darse caso. Esto quiere decir, fíjate. Adelante, Dafne. Adelante, niña. Esto quiere decir, o sea, que, por ejemplo, tenemos algún dato que pertenece a lo mejor a algún escenario de caso de prueba y de alguna manera dices, oye, ¿sabes qué? Debido a este dato fue un falso positivo, fue un falso negativo, o sea, no me funcionó para esa prueba, pero tal cual es, no me funcionó para esta prueba, porque no pertenece a ese escenario, no pertenece a ese contexto, o este, no tiene que ver ahorita con esa funcionalidad, por así decirlo, y es de otra cosa, ¿no? Es como poder identificar el escenario y cuál es su lugar, ¿no? Como rompecabecitas. Sí, bien, la letra es como rompecabecitas. Indirectamente un falso positivo te hace probar el, vos hablabas del happy path. El comportamiento del sistema usando ese dato. Claro, entonces, indirectamente tener un falso positivo te hace probar el un happy path, vamos a así decirlo. ¿Por qué? Porque vos decís, y voy a poner un ejemplo como muy simple para visualizarlo, que es, bueno, vos querés probar el login. Entonces, bueno, ¿qué pasa si vos querés probar un login válido, pero tenés un login, un dato que es un login inválido? Entonces, obviamente vas a tener un falso positivo. ¿Por qué? Porque las credenciales con tu sistema no vas a poder ingresar. Entonces, pero el sistema está accionando de manera correcta. Es decir, ante unas credenciales inválidas, yo no te dejo ingresar al sistema. ¿Qué ocurre? Que en tu caso de prueba pretendía ingresar con ese set de datos, pero porque el set de datos está incorrecto, entonces vos, por eso, indirectamente probaste un happy path, ¿no? o un escenario negativo. Por eso, como mencionaba Byron, el falso positivo no necesariamente es malo. ¿Por qué? Porque precisamente te hace reforzar que el sistema, ante ciertas circunstancias, sigue funcionando. Lo que pasa es que, bueno, vos, tester o lo que sea, le inyectaste o le introduciste datos que no era precisamente el necesario para evaluar ese escenario. Sí, o sea, aquí lo importante sería que, bueno, no es malo, pero en todo caso es importante que te logre suceder, o si es que sucede, que te logre suceder en ambiente de pruebas, porque a lo mejor sí es relevante que le suceda a un usuario final, ¿no? Porque en base a eso puede decidir otra cosa. Claro, total. Y el problema, que era también lo que hablábamos un poco anterior, es cuando tenés el escenario invertido, o sea, tenés el falso negativo. ¿Por qué? Porque, bueno, eso, si yo voy, yo pretendo probar un log inválido, y por alguna razón tengo credenciales inválidas, y yo hago ese caso de prueba, yo estoy esperando, supongamos que desconozco el estado de mis datos, yo pretendo ingresar al sistema, pero tengo credenciales inválidas, y yo ingreso al sistema, yo voy a decir que ese caso de prueba está correcto. ¿Por qué? Porque pude ingresar, pero la realidad es que estoy ingresando con credenciales vencidas, o con credenciales inválidas, y ahí precisamente hay un comportamiento del sistema que no debería de estar sucediendo, ¿por qué? Porque se supone que las credenciales no son correctas. Entonces, ahí el detalle, el fuerte desafío, como menciono, es, ¿cómo reconozco que mi set de datos es correcto para mi caso de prueba ejecutar? En el ambiente de pruebas, repito, porque cualquier cosa que falle en producción, nadie la quiere. Obvio, estamos hablando en un escenario de pruebas, ya estoy haciendo pruebas. Sí, podemos hacer pruebas en producción, pero estamos hablando en un escenario de testing, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy pretendiendo ingresar al sistema con unas credenciales? Ese es mi escenario de caso de prueba, pero yo desconozco que mis credenciales están vencidas. Y aún así ingreso. Entonces yo voy a tildar que, ah, sí, el login está funcionando de manera correcta. Y no. ¿Por qué? Porque yo estoy ingresando con credenciales inválidas. Sí, claro. Ahí es donde viene precisamente para mí ese punto de dolor. Sí, adelante, perdón. Ok, pero, y aquí, y aquí ese es un buen punto, porque lo que los falsos positivos no nos deberían de preocupar, porque eso provoca que haya algunas acciones. El problema son los falsos negativos, porque eso indica que la falta de, de, la falta de datos como tal, porque no sabemos si algo va a fallar, y cuándo va a fallar. Porque puede que esté dando una indicación de que el sistema, de que el sistema está funcionando correctamente, pero abajo se está generando una bola de nieve, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que deberíamos de buscar, buscar minimizar. ¿Cuándo van a ser los datos falsos negativos? Y existen varias técnicas para, para poder llegar a eso, requiere, requiere meter un poco de análisis matemático y estadístico, para tratar de minimizar, porque siempre tenemos que tener en cuenta que somos seres humanos, vamos a tener errores siempre, a veces ni siquiera con nosotros mismos nos entendemos, ya vamos a estar entendiendo a otras personas, ¿no? Sí, y más se inscriben más los requerimientos, es lo que yo digo, oye, y entonces... Bueno, pero ahí, ahí, precisamente, Bayron hablaba hace un rato de, las probabilidades de si se tiene una matriz gigantesca de datos, donde todas las variables y todos los datos son necesarios, eso, es básicamente imposible, no voy a decir imposible, pero bueno, sería muy costoso hacerlo. Pero debe haber una fórmula, que dice él que nos lo permita, ¿no? O sea, digo, no sé si compleja de hacer, pero... Hay fórmulas, no recuerdo, que te hacen precisamente tratar de calcular, bueno, cuáles son los escenarios, para que puedas tratar de sacar como un muestreo y demás, pero también te puedes apoyar en la automatización, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, en la automatización, vos puedes, a lo mejor decir, yo he tenido situaciones donde, de un flujo, ¿no? De un escenario, salen cuatrocientos y picos de casos de prueba. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un montón de variantes para el mismo proceso, para el mismo flujo. Y eso, obviamente, probarlo a mano no da, pero automatizado, paralelizado, un montón de cosas, y se ejecuta en la madrugada, porque es un script, eso no es dolor. Bueno, pero digamos que son dos retos, ¿no? O sea, por un lado es, este, la definición de todos esos escenarios, porque sabes tomar o estás explorando esas variables que pueden provocar estas permutaciones, digámoslo así, y otro es el proceso de, bueno, ya decidí que todos estos escenarios existen, ¿y ahora cómo los ejecuto? Porque a lo mejor, como tú dices, bueno, y vamos a suponer cuatrocientos basado, pues, solamente en el proceso de flujos, pero si en tu flujo no consideraste alguna variable, pues luego eso la necesitas descubrir, ¿no? Y este, y entonces digo, yo estoy pensando lo que está diciendo Byron de, de estos cuatro tipos de resultados que podemos tener, el que es, el que es positivo, bueno, pues es válido, no es válido, falso positivo, falso negativo, ¿no? Y entonces, este, normalmente creo que muchos testers tenemos en la mente de, existen, este, voy a hacer el happy path, y algunos casos negativos, ¿no? Pero en realidad, deberíamos pensar en cuatro escenarios diferentes, bueno, cuatro formas de, de crear combinaciones de datos, pues. Fíjate que hay, adelante, perdón. No, tú continúes, y te pregunto a cada audiencia, tú continúes. Ok, ok. Sí, la verdad es que con esos escenarios, no solo es el tester, tiene que ser responsabilidad del desarrollador también cuando esté pensando en sus, en sus pruebas unitarias. La verdad es que hay muchos desarrolladores que le dejan toda la responsabilidad al tester, y yo ya lo, yo ya lo desarrollé, y yo como lo entendí es perfecto, y no es así. La verdad es que, tiene que ser una responsabilidad compartida, ¿por qué? Porque al final de cuentas el que programó es el que sabe, el que programó es el que probó el Happy Pad, vamos. Debió. Digamos que se inventó los datos y probó para que funcionara, y le salió, le pintó, le pintó lo que tenía que pintar. Ajá. Pero, aparte de eso, yo siempre le he dicho a la gente, cuando he dado clases, o, o, tengo algún junior, o algo así, tú tienes que pensar también, en los casos negativos, en, en qué caso te puede fallar, haz fallar tu, haz fallar tu desarrollo, porque, pues, esta es una tarea, como decía, es muy difícil, muy difícil llegar a tener un 100% coverash, a menos de que sea un, un sistemita muy pequeño, y, ¿por qué es difícil? Porque, como mencionaba David, si automatizamos todo, y son, cientos, o miles de casos de uso, en primer lugar, no estamos siendo eficientes con el uso de los recursos, en segundo, se puede tardar toda la vida, si son millones de casos de uso, al automatizarlo, no es práctico, pues, y, a veces los, ustedes lo pueden ver, cuando sale un MVP, un producto que es MVP, está más boviendo que otra cosa, ¿no? Pero, aún así, lo sacan a producción, porque, ya quieren que se presente algo, entonces, hay que encontrar como el trade-off, entre, entre todo esto, pero es un trabajo en equipo, en mi opinión. Sí. Ahora sí, Daf, ¿qué ibas a preguntar? Justamente, con lo que mencionas, hay alguien en la audiencia, pregunta, ¿qué estrategia se puede tener? O, ¿qué estrategia podríamos aplicar con esto de los datos, ¿no? Entonces, es como poder desarrollar, o más bien pensar en la cobertura, ¿qué quieres cubrir? A partir de, ¿qué quieres cubrir? Pues, entonces, ahora sí, vamos a pensar en qué estrategia voy a utilizar. Obviamente, ¿cuánto tiempo tiene recursos? Obviamente, no, no, considerar todo el Happy Pad sería un problema, ¿no? Porque lo mismo que esperamos que funcione. Vamos a ponerlo de ley. Señores, amigos, testers, best friends, este, el Happy Pad es de regla, ¿ok? es como si, pues. Ese sí, o sea, es, es como, digo, yo no, no, no he tomado estadística de cada uno de los sistemas que he probado, pero bueno, sí sabemos que, obviamente, el Happy Pad, a veces, a veces, es la mayoría de los casos de uso. Sin embargo, este, casualmente, no sé, yo voy a decir, A lo mejor comparado con, alguna vez di soporte técnico, a lo mejor tenía un montón de, de, de peticiones de soporte técnico, pero solamente había un caso que era, al director se le atoró el papel en la impresora, y ese, era, a nadie más le pasaba más que a él, ¿no? Entonces, ese asunto, este, era poco probable, pero el día que ocurriera era muy grave. Entonces, yo creo que, contrastando contra el software, creo que hay, si bien hay algunos escenarios que no consideramos muy comunes, o que es más complicado concluir que puede ser posible que pase, pero el día que pase, sí puede ser mucho más grave que nuestro Happy Pad, ¿no? Perdón, perdón, qué bueno que mencionas ese tema, porque cuando se están diseñando sistemas, puede que haya áreas críticas, de hecho, puede que, puede que haya casos donde, donde el arquitecto, el sistema, quien está diseñando el sistema, diga, esto no es tan crítico, puede ser una consistencia eventual, quiere decir, que voy a tener datos espurios, hasta que todo el proceso termine, de llenar, pero en algún, en algún punto va a haber información no consistente, hasta que todos los datos llenen, pero puede que sea algo, por ejemplo, los respiradores de, de alguien, que está ahorita con COVID, que está ahorita con COVID, ¿no? Eso es un sistema muy, muy, muy crítico, y el Happy Pad no, no es suficiente, entonces tienes que ver, por ejemplo, qué pasa si se tapa el tubo, qué pasa esto, el otro, pero el punto es ese, que una de las tareas de, precisamente se llama CUA, es tener cierto punto de calidad, ¿no? O sea, llegar con un mínimo, un mínimo necesario, y creo que sí, como mencionan, el, el Happy Pad es el, lo mínimo que yo esperaría que me, que me entregue ese funcionando al 100, ¿no? Ajá. Entonces, digo, respondiendo un poco a la pregunta que nos planteaban de, bueno, cómo es nuestra estrategia, este, a lo mejor en esta charla, el tema principal no es riesgos, pero, este, considerar además de nuestros casos de uso, pues, ponderarlos, ¿no? En relación a ese riesgo, y pensar de, bueno, si este, como dice Byron, este es un, unos casos de uso, o ciertos flujos, o cierto módulo, que es más crítico, pues, solo porque tenemos dos manos y una cierta cantidad de horas de vida, y hay que gastarlas en orden, pues, a lo mejor empiezo por esos, ¿no? Por esos más críticos, a buscar los escenarios que se puedan ser reproducibles. Ahora, también hay que considerar que, este, evaluar la madurez del software, porque, como decía Byron, a veces empezamos por un MVP, este pequeño monstruo va creciendo, y a veces tiene un brazo, a veces tiene dos, y a veces tiene tres cabezas, etcétera, y lo que buscamos es que, en relación a eso, podamos decir, bueno, esta parte sí va teniendo cierta cobertura, ya es momento, a lo mejor, incluso hasta de automatizarla, para asegurarnos de esa cierta calidad, y probablemente a la hora de integrarse nuevas características, surjan otros datos, surjan otros flujos, que ya no tiene toda la cobertura ese módulo, ¿no? Que no habíamos explorado, porque no teníamos esa integración adicional, como cuando dices, bueno, ¿qué tal si integramos el login con alguna red social, con algún correo, y ahora esa red social no me devuelve los datos que yo requiero, para que sí se genere un registro, por ejemplo, entonces yo creo que hay varias variables, ya para hablar de estrategias, puntualmente, ¿no? Para hablar de estrategias, pero de datos, este, yo creo que habría que empezar por explorar, ahora sí, qué pensamiento lateral, qué cosas se nos ocurren, ¿no? Van a decir, sí, claro, acá. Yo coincido un poco a eso que vos mencionabas, del pensamiento lateral, y de lo que tienen que ver con precisamente, se tiende a probar el happy path, porque es normalmente eso, ¿no? Como se define, o sea, es decir, ah, bueno, eso, yo pretendo que el sistema haga X cosa, bueno, pero, ¿qué tendría que hacer ante esas otras cosas, ¿no? Por poner un ejemplo, ah, bueno, vos pretendés que puedas hacer una transacción bancaria, ante un escenario en particular, bueno, ¿y qué pasa ante ese? ¿Cuál es la definición? Por lo general no están definidas, entonces, bueno, ¿qué es lo que se espera ante un escenario no especificado? Entonces, o sea, ¿cómo tiene que reaccionar el sistema? Porque eso también es un happy path, ¿por qué? Porque el sistema espera también reaccionar de una forma en particular ante un escenario no adecuado, que no necesariamente el happy path tiene que ser el camino feliz del uso, por poner un ejemplo, si fuera eso, recuperar una contraseña no se debería de estar testeando como happy path, porque se supone que todo el mundo no tendría por qué olvidar su contraseña, no, entonces, forma parte del flujo del sistema, y ante esa situación, bueno, precisamente, si hay alguien que pierde el sistema, ¿cómo lo recupera? Bueno, tiene que haber un módulo de recuperación de password, ¿no? por poner un ejemplo, entonces, bueno, ¿qué pasa si hay un usuario que quiere hacer una transferencia, pero por alguna razón tenía 2.000 pesos en la cuenta, y se equivocó y puso 20.000 pesos en la cuenta, ¿no? O sea, le mandó un cero de más. ¿Qué tiene que hacer el sistema ante esa situación? Entonces, y eso también precisamente es donde empieza a probar, se debería de tener ese criterio, desde mi perspectiva, bueno, para empezar a armar todas estas variantes, y estas posibilidades, en búsqueda, bueno, de cómo se va a comportar el sistema ante esos escenarios que son positivos, porque el sistema tiene que accionar y reaccionar ante ese tipo de situaciones. Sí, claro, ¿qué tal si, digo aquí como para meterle un poco de intriga al asunto, ¿qué tal si soy ese tester que dice, yo me voy a las 6, ya hasta aquí? Y hasta las 6, puedo con el happy path. Ya no hay más escenarios. Y entonces, este, bueno, realmente, ¿cómo, cómo podemos darnos cuenta de que nos están, o sea, es como, yo sé que estoy mal, hasta que algo me dice, hola, estás mal, ¿no? pero si yo me mantengo en el happy path, yo veo que siempre todo sale bien, entonces yo voy a decir, mi sistema está bien. Planeación. Desde ahí va, o sea, eso lo defines desde el inicio, cuando estás planeando, cuando estás analizando, cuando estás definiendo qué vas a probar, desde ahí ya debes tomar en cuenta qué escenarios, y o sea, y eso toma en cuenta qué datos, ¿no? Entonces, desde ahí entra, ok, sí, todos los happy path, te van a voltear a decir, oye, los negativos, oye, y los otros, este, este, flujos raros, otros datos raros, ¿qué onda? Pero mira, hay muchas empresas que luego no, apenas están abriendo su área de CUA, o no tenían un CUA, y el CUA no tiene retroalimentación, porque antes no hacían CUA, y entonces es de, bueno, solo haré lo que me dicen, ¿no? Y los otros, al no ser especialistas, pues también están solo transmitiendo el happy path, y entonces aquí viene. Aprendes a prueba y error, ¿no? Vas fallando, te van a salir un montón de efectos en producción, entonces ahí es como el punto en el que como empresa, el punto es como, como proyecto incluso, como profesional, tienes que definir, algo está mal, o sea, tienes que verlo. ¡Sospecho! ¡Sospecho que hay algo mal ahí! Y no sé qué es, pero hay algo mal, ¿no? Y empiezas a ver como, a ver, estoy probando 20 casos de prueba cada sprint, ¿no? Pero resulta, y no estoy reportando bots, porque todo está bien, pero en producción me levantan 50 bots, o sea, algo está mal, como que sí me, sí se me debe depender el foco que hago, está mal, yo digo. O sea, nuestra señal de que estuvo bien es que no hay defectos, o sea, que no hay reporte de defectos. Eso también es un falso negativo. Ajá. Y les voy a poner un ejemplo que pasa, aclaro, trabajo en Oracle, como desarrollador, pero hay un problema que tuvimos hace muchísimos años. Nosotros hacemos nuestras pruebas, pues ustedes ya conocerán cómo se hacen las pruebas allá, pero hay un error del nuestro código que era por cuestiones de que nunca habíamos lidiado con números muy, 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 muy grandes. Y lo que pasó es que había un problema de performance, pero solo pasaba cuando era exactamente mil millones de requisitos. Ni más ni menos, mil millones de requisitos. Entonces, ese es el punto. Como dicen, ¿no? Que tanto es tantito. Aquí, lo que tenemos que, sí, o sea, en primer lugar, esto es algo de gobernanza. Se tiene que definir cierto, cierto nivel, cierto threshold, y de aquí no me subo o no me bajo, ¿no? Tienes que pensar que siempre van a haber defectos en el software, porque lo que te está diciendo el experto del área, que muchas veces no sabe nada de sistemas, se lo está diciendo otra persona que no sabe nada del, digamos, del contexto del problema, y lo está programando. Puede que haya tenido problemas esta persona, apuntó algunas cosas, otras, ¿no? Y ahí es donde se viene la bola de nieve. Otra cosa, muchas veces, no sé si les ha pasado, cuando se están probando cosas, a los sistemas de desarrollo y de test, se les dan unos equipos así muy, muy, por decirlo en palabras del día a día, muy pinchurrientos, cuando los sistemas de producción son gigantescos. Entonces, cuando las pruebas, por lo menos cuando ya están en User Acceptance o en Cuba como tal, deberían de ser similares, ¿no? Todas estas cosas van, van como degradando la calidad del software, y puede, puede o no dar falsos positivos, falsos negativos, etcétera. O sea, yo puedo decir, puedo alegar en mi defensa, oye, ¿por qué están saliendo efectos? ¿Qué tal estaba el ambiente de pruebas? ¿Te acuerdas? ¡Por Dios! ¿Querías calidad al 70%? ¿Me diste un ambiente al 70%? Bueno. Eso suele pasar mucho en la automatización, y lo vivo mucho precisamente con los tiempos de respuesta. Donde, incluso en una organización no hace mucho tiempo, teníamos que poner los tiempos de espera, de carga de la página al inicio, por encima de hasta de 60 segundos, porque a veces el sistema no, o sea, se tardaba más de 60 segundos en accionar, ¿no? Entonces, obviamente, como menciona un poco Bairón, sí, eso es, son errores, son issues de performance, y tienen que ver desde una perspectiva no funcional, ¿no? Pero, si, si, querés probar precisamente la funcionalidad, y sabes que tenés un sistema, que no tiene la misma performance y demás, obviamente te vas a tener que ver forzado, a mover los tiempos de espera, principalmente desde la automatización, presente para no generar falsos negativos, ¿por qué? Porque empiezas a tener a lo mejor scripts que fallan, porque no se esperaron, no sé, 5 o 10 segundos, y si, bueno, el sistema se tarda hasta 60 segundos en cargar, entonces vas a tener que esperar, ¿por qué? Porque vas a generar un fallo que no es correcto, porque la funcionalidad de esta, el sistema está, lo digo que se tarda más de lo normal, entonces, eso también son consideraciones que no tienen que ver con, con los datos, ¿no? Para mí, los grandes dolores que existen, en testing y principalmente automatizaciones, uno es dato, dos es ambientes, precisamente, y eso, un ambiente, te puede generar un falso negativo, un falso positivo, un falso negativo, principalmente el falso positivo, por este tipo de cosas, ¿por qué? Porque, a lo mejor se tarda más en refrescar los elementos, se tarda más en cargar, este, a lo mejor, bueno, precisamente el servicio, como es el único servicio que hay en el único ambiente, está saturado por todos los testers que están probando, y bueno, y en vez de responderte en 500 milisegundos, te responden 30 minutos, no sé, estoy exagerando, ¿verdad? Pero, entonces, eso hace que precisamente, tus scripts, hablo principalmente en automatización, empiecen a fallar, y no son fallos de la funcionalidad, no es que, el servicio te está devolviendo algo incorrecto, o la aplicación no está haciendo lo que tendría que hacer, simplemente no la puedes probar, ¿por qué? Porque no tienes las condiciones dadas, entonces, ahí tienes que empezar a jugar con tiempos de respuesta, a veces mucho más alto, ser más tolerante en ese sentido, dejar que, las páginas se carguen por más tiempos, etcétera, para no generar fallos que no son. Ok, ok, este, pero, adelante, Baira. Perdón, pero ahí, estarás de acuerdo conmigo, David, que, pasan dos cosas, si es en una empresa que, tú ya sabes cómo está tu data center, y te dan un equipo mínimo, lo que está pasando es que no estás probando lo mismo, o puede que sea una empresa que va a salir, o que está usando cosas en la nube, por poner un ejemplo, ahí, es el desarrollador, o el arquitecto, quién sabe quién, que no pensó en la escalabilidad del sistema, ¿no? porque los sistemas se deberían de adaptar, es el famoso, en mi computadora funciona. Bueno, sí, o sea, eso al día de hoy ha ido, no decir que está sometado, porque es mentira, pero precisamente con la tendencia de DevOps, y todo esto, precisamente con la nube y demás, eso es precisamente, se ha ido tratando de resolver, y de mitigar, pero sí es, sí es cierto, por lo menos hay grandes organizaciones, así tipo, yo las llamo las old school, ¿no? que yo tengo un cliente que tienen, no sé, cinco ambientes de testing, de testing, sin hablar de desarrollo, el preproductivo, y el productivo, o sea, en testing creo que tienen cinco ambientes, ¿por qué? porque en un ambiente es para temas de cambios de fecha, en otro ambiente es para hacer un tipo de pruebas en particular, en otro ambiente, etcétera, etcétera, temas de datos, etcétera, entonces, ¿qué ocurre? que obviamente estamos hablando de costos, entonces, bueno, obviamente las empresas siempre van a querer tratar de hacer su laburo con el menor costo posible, entonces, bueno, para el desarrollador no necesitan la misma infraestructura, ¿por qué? porque no la van a utilizar, porque no van a estar operando al 100% del capacity, porque están desarrollando, entonces, ¿qué hacen? Compran un data center, por poner un ejemplo, mucho más reducido, precisamente para eso, para minimizar costos, y en el mundo de testing, aplican más o menos una misma regla, tipo P por Q, ¿no? eso es lo que terminan haciendo un poco, entonces, obviamente eso termina siendo contraproducente, dependiendo de lo que se quiera evaluar, pero sí es un hecho de que si no se tienen las mismas condiciones, y acá estamos hablando de hardware, pero hay cosas que pueden ser incluso mucho más delicadas, o mucho más frágiles, por poner un ejemplo, a veces cuando tenés una integración con un servicio, y a lo mejor ese servicio te hace un costo, precisamente por interactuar con él, y ¿qué hacen a veces las organizaciones? Ponen MOOC, entonces, ah bueno, yo pongo un MOOC, precisamente para no interactuar con el servicio, y reducirme ese costo, y tengo a alguien que me simula hacer ese servicio, porque yo lo MOOC, bueno, pero ¿y qué pasa si ese servicio el día de mañana se comporta de manera distinta? Te rompe todo, ¿por qué? Porque si es un ente externo, o sea, eso le pertenece a otro sistema, a otra empresa, a otra organización, pero que tu sistema lo consume, entonces, si tu sistema consume algo que es externo, y ese externo cambia, te puede romper tu sistema, ¿por qué? Porque tu sistema tiene dependencia, entonces, ahí es eso, entramos en software, estábamos hablando de hardware, bueno, acá estamos hablando de software, que no es el software que se desarrolla en el sistema, entonces, empieza a haber un montón de conjunto de cosas, que te pueden estar generando falsos positivos, o falsos negativos, que hay que tenerlas en consideración, como vos decís, en el diseño de la arquitectura, y que para mí, el tester, más allá de que no sea un arquitecto, porque no va a estar diseñando la arquitectura del sistema, tiene que entender, contra qué está pegando, contra qué está probando, en qué ambiente, qué condiciones, para poder entender precisamente, con qué herramientas se está trabajando, y en qué contexto. En comunidad, tenemos que saber un chingo. No, es que, fíjate, a mí me pasó hace poco, que, este, que, bueno, se supone que probábamos cosas nuevas, pero, pero daba errores, 500, herramientas, y, y, de pronto dices, bueno, es porque, lo primero que piensas es, hice mal mi prueba, mis datos están dañados, y ahí vas de nuevo a volverlo a hacer, y ya después dices, no, si es culpa del developer, no, no fui yo, él programó algo, bueno, ya le dices, oye, esto está mal, ya, entonces él dice, no, es culpa del de infraestructura, y entonces, de pronto, este, todo ese tiempo que se invirtió, ¿no?, entre que los datos, este, que, obviamente yo tengo que validar, que las pruebas que estoy intentando hacer, por los resultados que obtengo, es, si está bien, o está mal, como decíamos, falso o negativo, o falso o positivo, y, bueno, también entender, la naturaleza de cómo se dan esos resultados, para poder ir al origen del problema, ¿no?, si niño David, ya, hola, dinos, ¿qué quieres decir? A lo mejor no tiene que ver mucho con el tema del día de hoy, pero, va a ser mi propósito de este año, hay que, hay que sacar ese mito de, es culpa del desarrollador, es culpa de infraestructura, es culpa del arquitecto, porque al final el software es de todos, claro, claro, todos somos responsables, responsables, y, ese, ese mito de, ah, tester contra desarrollador. pero ¿sabes qué? Pero no por, pero no por culpar a alguien, o sea, pero entender que a lo mejor, esa área debería resolverlo, ¿no? No, 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 lo entiendo, ¿para qué quiere cosas mal hechas? No, ¿por qué no tiene dinero? Yo pienso que, no lo digo de mala forma, ni de mala manera. Claro, claro, pero sí entiendo, ajá. Yo, yo pienso que el, el, un problema así, donde, donde hay muchas fallas, es más estructural, y esto siempre tiene que ver con el upper management, nunca, nunca tiene que ver tanto con los equipos técnicos, porque los equipos técnicos a veces estamos como, como ratitas girando la rueda todo el tiempo, porque no tenemos tiempo para más, nos falta más gente, y por lo general nos falta gente para apoyarnos en el trabajo. Lo que sí podemos hacer nosotros es que, delimitar los problemas, y eso sí, a nuestro manager, o al manager del manager, ¿sabes qué? Esto tal vez se está, ya nos volamos la barra, ¿no? O sea, esto se pasó de, según los datos que todos tenemos, pues, el DevOps, no puso la misma configuración en este lado, el desarrollador entendió este requerimiento, y pues, yo como tester, tampoco hice tan bien las cosas, entonces, debe de haber un lugar donde se coordine una gobernanza, eso, ese, ese es lo fundamental, y aparte, para llegar a un, yo creo que el punto aquí, de lo que queremos comentar hoy, es que no va a haber software perfecto, siempre vamos a tener falsos positivos, falsos negativos, pero los falsos negativos, son los que se deben de evitar, pero esto compete, conforme vayamos, estando más en una capa más, digamos, más planita del, del área de desarrollo, o del área IDT donde estemos, tenemos menos competencia de decidir, de tomar decisiones, entonces, pero todo esto tiene que ser basado en datos, como, como decían ustedes, todos los datos, por más ridículos, o, o, o más relevantes que parezcan, siempre hay que anotarlos, más de alguna vez nos pueden servir. Coincido con, vamos a tener una, una clasificación, dato happy, dato malo, dato ridículo, yo voy a clasificar así, dato enfermo, dato enfermo, dato con COVID, dato con Omicron, dato con, dato con gripe, y también hay dato creepy, dato asustado, dato temeroso, dato molesto, ¿qué tipo de dato te sentís hoy? no, yo, yo, yo sí creo que, eh, al final, eso, o sea, el tester termina siendo una persona curiosa, inquieta, analítica, o sea, que tiene como toda esa parte de, bueno, de, de querer ver el mundo, ¿no? vamos a decir, una frase que una vez me lo dijeron, y me sentí muy orgulloso, más allá de que a lo mejor no me lo dijeron con un tono tan lindo, pero me dijeron, ah, a vos te encanta ver el mundo, y yo, y bueno, o sea, si no lo hago, o sea, ¿cómo hago para probar el sistema? Es tu chamba al final de cuentas, ¿no? Claro, total, entonces, eh, eso, y ese, esa, esa, esa visión, ese escenario, ese, uy, ¿qué pasa si, qué tal si pruebo? Es un dato, eso se va a traducir en un dato, ¿por qué? Porque, no es lo, repito, no es lo mismo hacer una transferencia bancaria de 2.000 pesos, cuando tenés 2.000 pesos en tu cuenta, hacer una transferencia bancaria de 2.000 pesos, bueno, ¿qué pasa si le mando, tengo 2.000 pesos y le mando 20 millones de pesos? ¿Qué probabilidades hay de que ocurra? Pocas, pero a lo mejor el impacto es gigantesco. Pocas, pero se agradece. Pero tendré más amigos. Pero eso, o sea, bueno, pero, ¿y qué hace el sistema ante eso? ¿Qué hace el, qué debería de hacer el sistema ante ese escenario? Nunca, nunca voy a olvidar, esto no me pasó directamente a mí, pasó en el lugar donde yo trabajaba, y, era precisamente con temas de Bitcoin, qué sé yo, de transferencias, era una wallet, y, el caso de prueba decía que había que hacer una, precisamente eso, una transferencia por un monto en particular. y el tester, que no era tan inicial, pero eso, había un líder y qué sé yo, decidió ponerse creativo, y decidió ir con un monto completamente distinto, y puso eso, con un monto un poco más alto de lo normal. Se rompió el sistema. Pero, es que eso es una definición de negocio. Pero, no, y lo más gracioso es que el líder se molestó. No, ¿sabes qué? Hace, no recuerdo si fue hace un mes, dos meses, yo vi la noticia Santander, creo, o sí, creo que sí, Santander, un, el, digamos que era una cuenta de una empresa, y dijeron, ah, mueve tal cantidad, y él dijo, ah, ok, sí, y luego se dio cuenta que se equivocó, y no movió eso, y fue de muchos millones lo que movió a cuenta, a una cuenta errónea, o a varias cuentas erróneas, y bueno, legalmente, tú decidiste moverlo, ¿no? Nadie te obligó. Entonces, este, estaban en el proceso, digo, no leí la nota completa, pero estaban en el proceso de decir, ¿y cómo le hacemos para que no lo devuelvan? No, porque además lo, la transacción a lo mejor si hubiera quedado interna en el banco, de algún modo, pero fue una transferencia hacia otro banco, ¿no? Y si lo que se pelean es el dinero, entonces, este, no poner a prueba un sistema que prevenga, pues, errores humanos, porque esa es otra cosa, ¿no? Exacto. De pronto puedes tener datos que, que, que obviamente no pasaron la validación, porque no estaba bien escrito, porque no cumplía ciertos parámetros, pero también hay escenarios que traen datos válidos, y, y son así como, pero sería, este, riesgoso para el negocio, y otra vez, ¿no? Entonces, ¿cuáles son casos riesgosos? Que a lo mejor no ocurren mucho, pero ¿y si ocurren? A mí me pasa algo muy común a veces, me has pasado dinero, y no sé qué hacer, se los devuelvo, no. Oye, si te quieres equivocar, te paso mi cuenta, ¿eh? Que necesito colocar mis credenciales por algo, para un login, para una autenticación, o algo por el estilo, y me pasa que a veces, como que voy tan automático, que entro en el campo de usuario, y pongo mi password. Pero me pasa, eso por error humano. Entonces, bueno, ¿qué pasa si mandas un password, o un usuario, y le das enter? Oye, Bayron, exactamente, o sea, hablando de inteligencia artificial, vamos a abrir. Pasemos del error humano, de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, o sea, yo entiendo que se alimenta de datos, comportamientos, y un millón de datos, y bla, bla. Imagínate que la alimenta a Bitcoin, esos errores. Imagínate que la alimenta, agarró los manos, aquí, no, es que, me voy a sentir como miércoles pasado, voy a empezar con taquicardia, Imagínate que se alimenta con datos, malos, o sea, no sé. Sí, y les tengo, les tengo un ejemplo, eh, que sí pasó, es muy delicado, una historia de terror. En Estados Unidos, hay una empresa que estaba vendiendo software, para detectar la delincuencia. Ok. Lo compraron muchas policías, de ya sabemos, las zonas redneck, principalmente de Estados Unidos, y zonas muy conflictivas, como Oakland, por ponerles un ejemplo, Detroit, etcétera, etcétera. y el objetivo de este software era mediante inteligencia artificial, machine learning, detectar las zonas donde ese día tipo Minority Report podía haber más delincuencia, para optimizar los recursos y mandar, no sé, más policías, más patrullas, más patrullas y todo. Todo bien, todo bien, se entrenó y todo, pero empezaron a notar algo, empezaron a detener a más personas morenas, llámese afroamericanos y mexicanos o latinoamericanos, porque estaban más, con bien un poquito más, más oscurita que el resto. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que empezaron a haber demandas civiles, porque sí, y cuando los policías de Estados Unidos quieren detener a alguien, no, no le, por favor, por eso joven, no, ellos no dicen el por eso joven, ellos van camacanazo puro. Oye, pero es que también, y es que también luego en los datos, bueno, yo no sé, yo estaba pensando de que, supongamos, ¿no? A lo mejor esa muestra de datos que alimentó el sistema, pudo ser en una época en la que ocurrió a lo mejor, sí, cierto comportamiento por otra variable, y se llenó los datos con ciertas características, ¿no? Y a lo mejor ahora actualmente, si ya se resuelve, ya ni siquiera ocurre eso, este, porque no sé, les faltaba agua en la colonia, les pusieron agua y ya quedó, ya, había protestas por eso. Eso, eso introduce sesgos, sesgos cognitivos que todo mundo tenemos siempre. No sé si les ha pasado que hay alguien que es buena persona, pero a ustedes les cae mal, no saben ni por qué, pero les cae mal. Y estos son sesgos que... Yo a la gente, sí. Yo soy esa persona que cae mal. A mí no me cae mal. Ah, sí, quise decir David, nos cae mal. Pero lo que, y esos sesgos se los vamos metiendo a nuestros datos. ¿Qué pasó aquí? Claro, hicieron algo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, usaron datos de Los Ángeles, donde sí, los delincuentes, puede que hayan sido en el pasado, latinos, de las famosas pandillas, y gente afroamericanos y gente afroamericana, y el hombre blanco vive en Beverly Hills, no tiene ningún... son intachables, pero todo eso, quien esté diseñando el sistema, debe de tener en cuenta todo eso, porque estamos incluyendo sesgos. No sé si puedo compartir mi pantalla. Sí, sí, adelante. No sé, ya tengo bloqueado, espera. Sí, ya, ya puedes. Puedes, de que te deje blanca otra cosa. La inteligencia artificial es otra cosa. Y esto es lo que les quería comentar. Por ejemplo, esto fue falta de prueba, en este caso de uso, que Google Fotos etiquetó a estas personas como gorilas. Y eso fue porque fue... Sí hay algunas imágenes de donde los gorilas están en la selva, en algún país africano, así, pero tiene que haber siempre alguien validando todo este tipo de cosas, porque siempre se nos puede escapar. ¿Qué pasa cuando alimentamos datos que hasta nosotros nos confunden? Aquí, ¿cómo le...? Si a nosotros nos cuesta distinguir al perro del gato, ¿cómo podríamos decirle a un sistema que efectivamente hay un perro y un gato? Esta imagen, si usted... Ahorita la pueden ver porque está frente a su pantalla, están relativamente cerca, pero cuando yo he hecho presentaciones de esta imagen, la gente, la gente por lo general no distingue cuál es el perro y cuál es el gato. Si a nuestro cerebro lo pueden hackear... Ahí hay un perro y ahí hay un gato. Perdón. Exacto. Exacto. Entonces, son sesgos que nosotros vamos introduciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabemos que si tiene estas orejas y el hocico lo tiene así, probablemente estos dos sean pastora de mano. O por ejemplo, si está bigotón y tiene una campanita, probablemente sea un gato, ¿no? Etcétera. Son estas cosas, estas pequeñas diferencias que los sistemas de Machine Learning van viendo. Para clasificar, dice, ah, tiene una campana. ¿Qué? Pero fíjate, o sea, por ejemplo, decía incluso Daphne hace rato, decía, este, si tú ves que en tu sistema te están reportando muchos efectos, es porque, quiere decir que empleaste mal los, o sea, te falta emplear más datos, o más datos para otros escenarios, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como usuario final, por ejemplo, yo me he dado cuenta, y quizás todo el mundo nos hemos dado cuenta, que si hablas algo frente a tu celular, la red social termina mostrándote publicidad, o post, o contenido que tiene que ver con eso. Pero también me ha pasado, que quizás, este, yo no tuve esa conversación, ni he mencionado algo, este, y no quiero dar ejemplos para no revelar lo vergonzoso de nosotros. Las cosas que me muestra mi red social, ¿no? Pero de pronto me sugiere cosas que, que realmente no es, al menos yo como individuo, no, a lo mejor en la estadística y en el conjunto pensará que sí, ¿no? El sistema. Pero aquí el punto es que yo no lo reporto, ¿no? Y entonces nunca se van a dar cuenta ellos que eso está mal. ¿Crees tú? ¿Qué es eso? Métricas. De hecho, y siempre lo digo, al menos hasta hace dos, tres años, el front page de Facebook tiene, por cada sección tiene ocho equipos especializados de inteligencia artificial analizando nuestro comportamiento. Por ejemplo, si, si tú no lo pelas, o si lo, si le dices, no quiero que me muestres esto, y más si le das más datos, todo eso cuenta, y va, y va haciendo un análisis de, de quién eres tú, cuáles son tus deseos, porque hay cosas, inclusive hay métricas, y eso, los product managers son los culpables de eso, a ellos les echo la culpa aquí, pero son métricas. Quiero decir sus nombres. Quiero decir los nombres ahora mismo. No, pero, eh, por ejemplo, si te gustó, inclusive una imagen, tardaste, no sé, en general, te tardas dos segundos viendo la imagen, y esta te tardó tres, la, los sistemas van haciendo inferencias sobre quién eres, qué te gusta, qué te motiva, qué no te gusta, y, a veces, a propósito, te pueden mandar cosas que no te van a gustar, para, precisamente, descartar ese o falso positivo, o falso negativo, para ir ajustando. O sea, que yo estoy creyendo que los engaño, abriendo música de banda, y de rap, al mismo tiempo. Sí, cuando ya saben que te gusta el popo en español, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Este, ahí, justo eso que está mencionando, Bairón, obviamente, el tema de la inteligencia artificial es, una cosa bastante, o sea, a nivel sistema, es algo un poco más complejo, no se puede considerarlo igual que un sistema convencional o tradicional, pero, quiero retomar, es esa, ese ejemplo que mostró de las personas, ¿no? De estas dos, de estos dos individuos, que, bueno, que los catalogó como, como gorilas cuando no lo son. Eso, precisamente, es un hecho que es un falso negativo, ¿no? O sea, el sistema está comportándose de un modo que no debería de ser. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Bueno, precisamente como mencionó Bairón, ¿por qué no se hizo la prueba suficiente, no? Por ese dato, el sesgo siempre va a existir, o sea, eso en inteligencia artificial, hasta el día de hoy siempre va a existir, hasta que logremos precisamente tener un universo de datos gigantesco que permita evitar eso. Pero, eso, va a existir el sesgo, ahora, ¿cómo tratamos de minimizar eso, no? Entonces, bueno, si esto se hubiese hecho, un set de pruebas ampliado, con todas las variantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay que ver eso, en qué consiste este modelo de inteligencia artificial, con qué se entrenó, con qué se probó, lo que ocurre normalmente con las inteligencias artificiales, es que se prueban de una misma forma, entre comillas, de cómo se entrenan. Entonces, no es como se testea un sistema tradicional. El sistema tradicional, precisamente, está el sistema, yo tengo definiciones, ¿no? Por ejemplo, ah, bueno, dado una foto que vos cargues, sería, ¿no? Un ejemplo, un testín tradicional, si vos subís una foto de una persona, estas personas van a ser etiquetadas, y se van a definir como personas. Entonces, eso lo probás vos funcionalmente. La inteligencia artificial, o el testing de la inteligencia artificial, no es tan así. Es, vos cargas un modelo, un set de datos, luego entras en un proceso de validación, y luego entras precisamente como en un testeo, con otro set de datos, donde te va a dar un porcentaje, un KR, o un KI, en base al porcentaje de aceptación, al respecto. Pero, sí, ah, sí, ¿qué ibas a decir? Ah, no, perdón. Sí, sí tienes razón en ese sentido, pero a veces no es necesario con la, solo con, alimentar con mucho más datos, sino tiene que cognitivos que tenemos, con los sesgos de nuestra, de nuestra persona. Pero, sí hay forma de, de probar, de probar esto, y este es de, este es parte de una charla que tengo. Este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí el sistema, está detectando con un cincuenta y cincuenta y ocho por ciento de confianza, que es un panda. Pero, por alguna razón, imagínate que le están inyectando un ruido, un ruido gaussian, un ruido, digamos, como que, como que algo le pasó, le cayó, le cayeron gotitas de café, o, hay migajitas de galletas María, por ahí, etcétera, en la foto. Lo que sea que esté pasando, ya, lo que hizo aquí, es que, pasó del cincuenta y ocho por ciento de confianza de ser un panda, a un noventa y nueve por ciento, que es un jibón. Entonces, y esto, este, este tipo de cosas, como tú lo dices, esto solo un ser humano las puede probar, las puede validar, que esa es otra parte del testing, no la validación. Esto, esta cosa de aquí, tendría que ir firmada por un ser humano. ¿Es cierto, señor humano, o señorita humana, o entidad, pseudo humana, que esto es un jibón? ¿No? Bueno, por eso, existen estos famosos CAPTCHA, todos en estos lugares, que lo que están haciendo es precisamente nutrirse de nosotros, o sea, decir, che, decime dónde hay rayas de, de cruce. Dime que no eres un robot, y la verdad es que ya lo cuestionamos. Es todo blanco. En realidad, ese CAPTCHA de decirme que no sos un robot, nace principalmente por un tema precisamente de automatización y de inyección de ataques de DDoS y demás, entonces es más para controlar un tema de scripting, de algo automatizado. el CAPTCHA de decime dónde hay un semáforo, decime dónde hay estas cosas, nace más precisamente de modelos de inteligencia artificial, donde le piden al usuario, ayúdame a, precisamente a entrenar mi modelo, de alguna otra manera. O, che, no sé si, esos han ido muriendo, con el GP3, creo que es que se llama, el GP3, el GP3, que te pasaban una frase o un texto como escaneado, y te decían, che, decime qué letras hay acá, o qué frase, o qué oración. Entonces, eso va a seguir evolucionando, y va a seguir mutando. Pero, repito, el sesgo siempre va a existir, nos guste o no nos guste, siempre va a existir el sesgo, porque se necesitaría un set de datos muy grande, o sea, inclusive, inmenso. Va a decir, si de por sí no salen del happy path, imagínate el sesgo enorme. Pero, fíjate que eso que ustedes están mencionando, es muy bueno, porque mucha gente en testing se obsesiona con que el sistema tiene que ser perfecto. Machine Learning para cosas de salud, con un 60% de aquí, ahora sí ya va para afuera. O sea, lo que tenemos que estar preparados es hacer nuestro mejor trabajo. Ajá. Total. Dejemos de buscar la perfección, busquemos, ¿qué? Somos perfectos, no nos pegues ahí, Bairon. O sea, los cuas somos perfectos. ¿Qué voy a hacer si no soy perfecto? Para mí no se trata de buscar la perfección, para mí se trata de precisamente de buscar cuáles son los puntos débiles de nuestro sistema. Así es. Pues riesgosos, ¿no? Además, porque... No. Costosos. No sé si riesgosos o costosos. ¿Por qué? Porque eso, o sea, es tratar de encontrar dónde hay un hueco, un pequeño punto de quiebra del sistema. Por eso, pero además, pero aún así, esa acción es que, este, en consideración de qué, bajo qué contexto, es, este, importante cubrirlo, ¿no? De que mi sistema sea precisamente estable, que, o sea, para eso están los atributos de calidad, ¿no? O sea, eso, la acción es. Así es. de cuando, o sea, yo lo veo así de, que hay empresas que a veces cuando planean su proyecto de desarrollo de software, ni siquiera estimaron tiempo para cuá, pero bueno, por, de alguna razón, de alguna manera, dijeron, ¡Ey tú, deja de hacerlo! ¡Ándale! Deja de hacer lo que estés haciendo, porque ahorita voy a ir con el cliente, pruébalo antes de que me vaya, dime qué funciona, ¿no? Imagínate que no hubo esa planeación, ese riesgo, este, todos los sesgos del miedo que trae en ese momento, solo que funcione para ese director que me dijo que tiene la hoja atorada, y ya, ¿no? Para que no, para que nos pague. Se te rindas como MEP, ¿ya? ¡Ándale! Esto es un MEP, es versión beta. Y eso, y eso era lo que les decía, o sea, muchas de las cosas son estructurales, tiene que ver más arriba con, por ejemplo, ¿cuál es la estrategia del negocio? ¿Cuáles son los riesgos que yo quiero asumir? Todo lo que se suele decir en arquitectura de sistemas es que todo es un trade-off, ¿no? Quiero que haya menos falsos negativos, a costa de que salgan más falsos positivos, o quiero que, por ejemplo, el sistema esté al 100%, como decían, David, quiero que un sistema sea perfecto, nunca va a existir, porque requiere una ingesta tremenda de recursos, tanto de tiempo, de personal humano, personal, perdón, de datos y no va a existir tal cosa, entonces lo que tienes que hacer es, ok, percibo cierto riesgo, pero me la aviento, ¿no? Chicle y pega, el famoso chicle y pega. Es lo que se hace. Eso, como vos mencionas, es un trade-off, ¿no? Entonces, hay objetivos que va a tener la organización, la empresa, el producto, lo que quiera, que son sus atributos de calidad, que van a venir precisamente asociados, tal vez, a su misión, a su visión y demás. Yo siempre, cuando les doy a las escuelitas, ¿no? A los trainees que entran a veces en la organización, siempre les hablo a veces de las empresas que hacen viromes, bolígrafos, no sé cómo se llamarán en México. ¿Plumas? Plumas, eso, plumas. Entonces, bueno, tenemos una pluma, entonces, bueno, a lo mejor para una empresa, el atributo de calidad de su pluma, es que sea resistente. Eso es lo más importante de esa empresa. Pero a lo mejor para otra empresa, es que sea precisamente lo más cómodo, y lo más placentero, es utilizar y escribir con su pluma. Otros son los que les de estatus, ¿no? Que sea súper cool a su lado. Claro, que se vea cool, que se vea lindo. Y para otras, a lo mejor es que la tinta, no importa que tengas 20 años guardada en el cajón, vos levantás y sigues escribiendo. Entonces, son atributos de calidad. Entonces, bueno, yo a lo mejor puedo construir una virome, que aguanta 20 años de tinta de calidad, pero bueno, a lo mejor es pesado, es grande, porque tiene un sistema dentro que mantiene la tinta siempre líquida, que se yo. Entonces, bueno, a lo mejor no es tan placentero escribir. Entonces, bueno, bueno, si no es tan placentero, eso es el trade-off, donde yo sacrifico mis atributos de calidad, en pro de poder tener este atributo de calidad, que quiero que sea resistente a la tinta. Entonces, ahí, bueno, precisamente es donde, por eso yo digo que el tester tiene que tener una visión holística de todo. Técnica, de negocio, de lo que está sucediendo en el proceso y demás. ¿Por qué? Porque, sí, si yo me pongo a hacer todas las posibles N variantes de la pluma, y a lo mejor estoy descuidando cuál es el valor más importante del producto, de mi negocio. Porque mi negocio quiere apuntar a una tinta duradera. Bueno, pero es que yo quiero saber si la pluma es completamente resistente. Bueno, hay que probarlo, pero lo que más importa, porque el atributo de calidad que más quiere buscar la organización o la empresa, es que la tinta sea duradera. Entonces, bueno, lo mismo va a ocurrir con nuestro software. ¿Qué es lo que está buscando la organización? ¿Qué es lo que está buscando la empresa? Por ejemplo, yo conocí una empresa que su dolor principal eran las críticas que tenían en, los marketplace. Entonces decían, nosotros, nuestro driver principal es que necesitamos convertir nuestras dos o tres estrellas que nos están poniendo nuestro sistema en nuestra aplicación, llevarlo a cuatro o cinco estrellas. Bueno, hay que escuchar qué es lo que está diciendo la gente, qué es lo que, por qué se está quejando de que la aplicación no funciona, y trabajar en función de eso. Pero eso, hay un driver particular de la empresa. Yo quiero convertir mi reputación de dos estrellas a cuatro o cinco estrellas. Entonces, eso, como tester, hay que entenderlo, porque nos va a entender cómo armar nuestro ser de datos, hacia dónde queremos ir, precisamente cómo generar falsos, o sea, o en búsqueda de estos falsos positivos o falsos negativos. Pero bueno, ahí sería como darles la misión a los testers, ¿no? Vayan y pregunten eso, porque en realidad a veces, como también decía Bayron, a veces nomás estamos dándole vuelta a la red y tab, en el día a día, siguiente instrucción, siguiente instrucción, y no siempre hay tiempo para cuestionar. Ajá, exacto. Y es más, se te está acumulando el tiempo de que tienes que permanecer ahí dándole vueltas. Uy, no hemos acabado, vas a quedarte las dos horas adicionales el día de hoy. Ponte la camiseta. Exacto, para que ruedes más. Toma la pizza. Oigan, de verdad, yo sé que aquí nos podemos ir por horas, y eso que nada más tocamos por encimita el asunto de los datos, pero pues ya no te gusta y media. Ah, caray. Bueno. Ah, qué cosa. Póngase la camiseta. ¿Y la pizza? O sea. Por Dios, estoy acostumbrada, si quieres que me quede más tiempo, ofrécenme primero eso. Hasta en esto, hasta en este contexto hay sesgo. Exacto. Sí, pues sí, dinos, dinos. No, es que cualquier actividad humana y todo, siempre vamos a tener sesgos por, por quiénes somos, quiénes, hasta lo que creemos y no creemos, ¿no? Sí. Lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Exacto, exacto. Las redes sociales, las redes sociales precisamente son el mejor ejemplo de sesgo. Y voy a poner tal vez una más en particular todavía, que es Twitter. Twitter es la mejor red social para demostrar el sesgo. Porque la gente sigue cosas que le gustan. La gente rara vez va a darle un follow a algo que no te gusta. Entonces, empiezas a consumir información de personas que piensan similar o igual que vos. Pero no estás viendo lo que está ocurriendo del otro lado. Me agrada eso. Quiero que todos a mi alrededor piensen igual que yo. Entonces, sin entrar en polémica, o sea, lo digo como ejemplo. Entonces, bueno, ok, yo considero que la tierra es plana. Y empiezo a seguir un montón de gente que considera que la tierra es plana. Y, bueno, la tierra es plana. Y mira, sigue un montón de gente que es tierra. Bueno, pero hay gente que dice que la tierra es como una dona. Hay gente que dice que la tierra es como redonda. Entonces, bueno, y realmente cómo es. Entonces, bueno, necesitamos probar, necesitamos evaluar, pero necesitamos también tener esa visión 360. Lo mismo ocurre con el testing. Si tengo una visión sesgada de lo que tengo que probar y no tengo la visión del negocio, y voy a estar probando sesgadamente. Bueno, yo pienso que no es tema de hoy, pero podríamos luego decir sistemas que maximizan el sesgo. Porque a lo mejor finalmente lo tenemos, ¿no? Y hay foros que lo provocan más. Es como también hay foros o espacios o actividades que provocan el romper paradigmas, como Qaminders. No se pierda nuestros próximos capítulos. Ajá. Exacto. Y sí, sí existe también. Hay, hay una conferencia anual de la ACM, se llama FACT, que es para todo lo de ahorita está muy, muy, muy de moda y se está expandiendo fairness y acuera sin machine learning y todos estos sistemas. Está tratando de estudiar cómo eliminar los sesgos, que es algo muy difícil, pero no imposible. Y con respecto a la Tierra plana, yo pensé que era Qamind, sino Qanon, ¿no? Exacto, exacto. ¿Quieres saber las últimas noticias? Las traemos hasta del futuro para que vean. Ándale. Hombre. Nada, y eso que solo traigo agua encima. ¡Ah, sí! Agua. Agua. Trae agua. Rusa. ¡Ah, sí! Agua sanitizada. No, agua sanitizada, 73. Por lo menos COVID no va a haber. Exacto. Oigan, pues muchísimas gracias. La verdad, como dice Dafne, este, ya, ya saben cómo somos. Nosotros los invitamos. No necesitan invitarnos. Nosotros nos, los invitamos a ustedes para que nos sigan acompañando cada miércoles y pues se sumen a la charla y aprendamos todos juntos. La verdad es que, este, acá breve anécdota, es como Dafne y yo a veces, hay muchas cosas que por actividades no nos podemos meter profundamente, pero las exploramos precisamente aquí en las pláticas y, y hemos aprendido un montón con todos, así que, bueno, estamos contentas. Quería decirles eso, que gracias a ustedes y a todas estas pláticas nosotros hemos aprendido un montón. La vemos tanto, y espero que ustedes también lo estén haciendo, así que, bueno, los esperamos en próximas charlas. Bayron, Dafne, David, muchísimas gracias por acompañarnos, este, esperemos verlos próximamente y bueno, así nada más, así para presumirles, esperemos, este, en próximos meses irles platicando más acerca de una iniciativa que precisamente queremos empezar a trabajar con Bayron para que más testers aprendan a probar modelos, a entender todas estas cosas que hoy estuvimos platicando el día de hoy, este, pero bueno. Matemáticos de datos, no, no piensen que de Victoria's Secret, no señores. Ajá, no solamente de fotos y cedros, más cosas. Ajá, Dafne's Secret. Sí, pues la idea es eso, ¿no? Empezar a ver como, como, como reducir el mismo error que, testers, al fin y al cabo conocemos muchas técnicas, pero también nos podemos equivocar, entonces, pues la idea es seguir aprendiendo para que ese software que usa la humanidad nos ayude a evolucionar y a salvarnos. La Matrix. La Matrix. ¿Cómo salir de ella? Próximo capítulo. La Matrix, hacer la Matrix, ¿no? Así que, pues bueno, David, una última recomendación, un minuto. Frutas y verduras, los amo, adiós. Exacto. No, volviendo al tema de los falsos positivos y los falsos negativos, desde el lado de la automatización, que es como el mejor consejo que algún les puedo dar, es un dolor, pero también nos ayuda precisamente a revalidar principalmente el falso positivo en que nuestro sistema está funcionando de manera correcta. Hay que estar muy, muy atento y por eso siempre es bueno confiar en nuestro trabajo. Yo siempre se lo digo a mis chicos, si ustedes no creen en sus scripts, en sus automatizaciones, estamos mal. O sea, si ustedes mismos que lo construyeron, no confíen. No lo pueden ni defender. Claro, estamos mal. Entonces, ¿por qué? porque nosotros, eso, que digamos un falso negativo es error. Hace rato lo hablábamos tras cámara y es el ejemplo del embarazo. Que yo te diga vos que no estás embarazada y si lo estás, es peor a que yo te diga que estás embarazada y que no lo estés. Entonces, hay que estar muy atento en esa situación. Depende del grado de ilusión, David. ¡Oh! ¡No te encuentras ese dato! Ajá, fíjate, te da otra variable ahí. exacto. Precisamente, hablábamos también de un montón de cosas que, bueno, eso, si estás embarazada tienes que empezar a tomar medicamentos, un tratamiento para, principalmente, cuidar el feto, el bebé, qué sé yo, o sea, hay que tomar acciones preventivas. Si no las tomaste y, bueno, puede ocurrir un riesgo. Exacto, exacto. Muy bien, muchas gracias. ¿Bayron, una última recomendación de un minuto? Pues, pues, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Como le digo, es mi comunidad adoptiva. Y, pues, sí, básicamente, siempre tienen que confiar en lo que están haciendo, pero lo que se especializa en los testeres es en el pensamiento lateral. Siempre tenemos que tratar de balancear nuestro trabajo, pero siempre tratando de enfocar en encontrar los defectos oscuros, como yo le llamo, ¿no? Que no están visibles, visibles a simple vista. Entonces, también tiene que confiar porque no va a haber un sistema 100% seguro, ni siquiera para los de máquinas de tiempo real como la aviónica o de salud. Nada, entonces, pues, son parte de la actividad humana y, pues, no queda de otra. Y, de nuevo, muchas gracias y fue un gusto verlos. Gracias, gracias, Firon, igualmente. ¿Y tú, Dafne? Yo sí les digo que frutas y verduras y mucha agua y confírense sus datos. Y si van a creer que sus pruebas de embarazo salen mal, pues, cuídense. Háganse varias pruebas por si acaso. Cuídense, obviamente. Ese es un buen consejo, el volumen, El volumen para pruebas. Varias pruebas, ¿ven? O sea, si la primera no te da confianza, haz varias, ¿ven? Eso hacemos los testers. Sí, de hecho. Bueno, ¿tu consejo, Hagan varias pruebas. Ah, ok, ya, listo, bien, bien. Pues esta comunidad, pues, como verán. Hace falta la remera de probate esta. Ajá, y haz varias pruebas. O probame esta varias veces. Ay, no me ayude. El punto es que tengamos calidad, gente, o sea, no se asuste, ¿ok? Que nos aseguremos de que todo sale bien. Ahí está. No todo a la primera sale bien, por eso es esta experiencia. No, 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 hay que confirmar. Ahí está, pues, muchísimas gracias y, pues, sigan preparándose, sigan estudiando, sigan intentando muchas cosas y, sobre todo, sean curiosos, sean felices, sí, curiosos y felices. fuera de la caja. Sí. Así que nos esperamos el... Exacto. Compartan sus dulces, sí. Niños y oízan, no sean así. Pues, nada, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por acompañarnos. No sé de qué vamos a hablar, pero cuídense. Nos vemos. Bye, bye. Chao, chao. A ver este más. Bye. Bye.